Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeada Lo muevo de lado a lado y otro lado